Pelegrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir. Pelegrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal y el desierto de tu vivir, ¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Pelegrino que a veces va sin un rumbo en tu caminar. Pelegrino que vas cansado de tanto andar. Busca fuentes para tu ser y un rincón para descansar. Vuelve, amigo, que a ti a mi lado lo encontrarán. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Solo Él, mi Dios, me guiará. Muy bien. Son las nuestras, las españolas. Muy bien, bravo. Canto litúrgico. Canto litúrgico. Canto litúrgico. Todo el contenido que tiene ese canto está hecho para nosotros. Canto litúrgico. Y bueno, entonces, al final, ¿qué cogen de...? Para tener... Ya he dicho, en la media de chile dentro del obligatorio es el que quiere el hockey, que no. Yo de entrada pongo...